Fire Music 502 Cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me odió por tanto que he sufrido De más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo La caricia tuya me hace sentir Que el de otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento Mi chico Mi chico Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Tenerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar Solo te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como padre tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga fin Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté, mañana que quieras verme ya no esté Mirar la fotografía en tu peinador deje También te deje una nota donde te digo cuando te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver en tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuanta falta te hago y llorarás Mañana cuando arras los ojos y quieras verme Ya no estaré junto Ya no estarán mis manos para acariciar a tu cuerpo Ya no estarán mis labios para besar los puños Y entonces vas a comprender cuanto me estoy Y sin quererlo vas a llorar Yo no me siento mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como padre tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga fin Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mirar la fotografía en tu peinador deje También te dejé una nota donde te digo cuando te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver mi lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuanta falta te hago y llorarás ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Si me enchinas el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos un cielo no podría soportarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenara Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos unge en el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Música Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Fire Music 502 Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo sol va y nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano serás copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Regresa mi amor Antes de que sean juntos Con el alma yo te pido que regreses Pues mi cielo encima se me está cayendo Si me vieras ahora como tengo el alma Poco a poco ya se me ha estado muriendo Yo no entiendo como sigo enamorado Y llorándole a un amor que ya está muerto Si de plano sé que tú me has olvidado Seguiré queriéndote en cada momento Lo que puedo olvidar Me cansé de intentar Y no puedo echar de fuera de mis sueños Que, que quieres que haga mi amor Si este corazón no entiende No sabe decir que no No sabe cuando se pierde ¿Qué quieres que haga mi amor? No tengo culpa de amarte Son cosas del corazón Que yo no puedo olvidarte Si no vienes Yo voy Yo no entiendo como sigo enamorado Y llorándole a un amor que ya está muerto Y llorándole a un amor que ya está muerto Si de plano sé que tú me has olvidado Seguiré queriéndote en cada momento No te puedo olvidar Me cansé de intentar Y no puedo echarte fuera de mis sueños Me estás matando las penas Y el dolor me está acabando Para mí las cosas buenas Ya se me están olvidando Ni yo no sé qué hacer conmigo Si hasta despierto te sueño Si estoy dormido te miro Ni besé mi pensamiento Ya no soporto estas penas Que las traigo aquí muy bien Penas, penas, penas y penas Solo penas tú me has dado Penas, penas, penas y penas Me voy a matar al diablo Con eso me hagan No más no se me hagan Yo no sé qué hacer conmigo Si hasta despierto te sueño Si estoy dormido Si estoy dormido te miro Si estoy dormido te miro Ni besé mi pensamiento Ya no soporto estas penas Ya no soporto estas penas Te voy a mandar al diablo D.J. Fire D.J. Fire Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que el luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con una banda tocando Canten o lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Fire Music 502